Vamos a deslocarnos y todavía, gracias a Dios que la gente ha aguantado mucho tiempo y ha mantenido la sensatez. Yo creo que nos merecemos una felicitación, incluso todavía andando con mascarilla. Yo invito a la población a seguir así. El que aguanta lo más, aguanta lo menos. A ver, hasta que Dios quiera y volvamos a la normalidad, me parece que lo que se impone es la sensatez. Y ahora en Navidad no perder la cabeza. No va a haber, según han anunciado las autoridades, medidas sanitarias especiales. No va a haber más limitaciones. Pues que la misma población mantenga la prudencia. Porque están anunciando ya que en enero la cifra de contagios puede multiplicarse. Entonces depende de la conducta nuestra. Nuestra invitación es a que la gente, claro, no se va a poner loca pensando lo mismo. Tiene que variar un poco. Y el tiempo de Navidad se presta para eso. Pero bien, dentro de la prudencia para que no tengamos que lamentar después.